Hoy estamos celebrando el dulcísimo nombre, santísimo nombre de quien? De María. Prácticamente es una celebración que la iglesia puso en honor a esa frase Dichosa tú entre todas las mujeres. Dichosa tú entre todas las mujeres. Pero bueno, no me quiero detener en el nombre de María, sino que prefiero en la primera lectura donde Pablo nos está recordando algo muy importante y es nuestro estilo de vida. ¿Cuál es nuestro estilo de vida? Y entonces Pablo comienza a decirnos, ¿estás soltero? Viva como soltero. ¿Estás casado? Viva como casado. ¿Estás viudo? Viva como viudo. Porque eres sacerdote, pues vive como sacerdote. Y así sucesivamente, vivir nuestro estilo de vida. Porque saben, tristemente muchos de nosotros no estamos felices viviendo el estilo de vida que nosotros queremos vivir, que estamos viviendo. Por ejemplo, el que está soltero, anhela ¿qué? Casarse. Y anhela, y empiezan, y empieza el coqueteo, y empieza a salir las llamaditas y los mensajes y todo. Y eso, mejor dicho, súper emocionante. Y así andan. Y entonces andan con toda esa ilusión del matrimonio y comienzan, y es esa ilusión de conseguir una pareja. En cambio, los que están casados, ¿quieren vivir como qué? Oye, ¿a uno quién entiende la humanidad? Y ahí es donde uno llega y dice, espérate. ¿Usted que está soltero quiere vivir? Casado. ¿Y el que está casado? Quiere morir. Realmente, cuando uno comprende el estilo de vida que uno lleva, y es lo que Pablo nos está recordando, problemas todos vamos a tener. Usted tiene problemas como soltero, tiene problemas como casado, tiene problemas como sacerdote, tiene problemas como su consagrado, tenemos problemas. Eso es parte de la historia de la vida. Y ahí es donde Pablo nos está recordando, disfrute el estilo de vida que tiene, disfrúteselo. Porque tristemente nosotros parecía que el estilo de vida que estamos llevando, como que no nos lo disfrutamos. Se nos convierte en una carga pesada, aburrida, estresante. Yo le dije, ¿cómo así? No, señor, si usted está casado, disfrútese su matrimonio. Si está soltero, disfrútese su soltería. Y disfrutar soltería no es como llaman hoy los muchos jóvenes, hacer tontadas. Eso es otro cuento, no. Disfrutar su soltería es saber disfrutar su vida y hacer las cosas bien. Porque muchas veces llega y dice, ay, no es que yo me disfruto mi vida porque estoy soltero, entonces hago lo que se me dé. ¿La qué? La oportunidad de hacer y no, ay, hay que saber disfrutarse la vida en su estado de vida que está. Entonces imagina por ejemplo uno como sacerdote amargado, aburrido, regañando a todo mundo, haciendo mala cara, tirando panza. No, ¿cómo que no? Ay, hay que disfrutarnos qué? La vida es una, no hay dos. Y eso es lo que hoy Pablo nos está recordando. Primero, ¿cuál es nuestro estilo de qué? De vida. Y segundo, disfruta el estilo de vida. ¿Qué tienes? No nos quedemos pensando solo en los problemas. Todos tenemos problemas. Unos más grandes, otros de otros. Y así sucesivamente. Pero disfrutémonos la vida que tenemos. Ey, se nos pasa rápido. O si no, fíjense qué hace que ustedes llevaban dos años de casados y ahora ya dónde van. Yo por ejemplo, qué hace que empecé el seminario y ya dónde voy. Yo es que ocho años de sacerdote. ¿Y a qué horas? ¿Me hago entender? Entonces, disfrutémonos el estilo de vida que tenemos. ¿Me hice entender? Debemos de hacer tantas malacar. Y mirar solo problemas. Fíjense lo hermoso que es tener una familia. Fíjense lo hermoso que es volver a su casa y saber que alguien nos está esperando. Fíjense hasta lo bonito de las peleas que deben de tener en la casa. Háganla, disfrúteselas. Pero no, de hoy, es que qué problema. Nada. Ustedes se imaginan, por ejemplo, si yo me complicara la vida cuando empiezan los problemas de la parroquia y los chismes de la parroquia. Claro que en esa parroquia no hay chismes. No, 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 no está parroquia. Pero por si acaso. Y sabe, ey, esas situaciones cuando lleguen, en medio de todo eso, no nos dejemos opacar. No nos dejemos quitar la vida. Disfrutémonos la vida en medio del diario. Vivir en el estilo de vida que tenemos. ¿Me hice entender? ¿Seguros? ¿Ustedes van a dejar de hacer tanta mala cara? Y mirar a veces. No, disfrutémonos la vida. Aprovechémosla. Vida es una sola. No ellos. ¡Bien!